Hola doneteros, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Azure, soy Alberto Picasso y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos añadir una autorización o autentificación directamente en nuestro portal de Azure en nuestro app service va a ser un vídeo teórico y no práctico, porque lo que busco es que sepáis todos los componentes y todo lo que podemos hacer con Azure no orientado a hacerlo desde código igual puedo hacer luego como añadido en el curso que tenemos de Netcore una autentificación desde Azure, pero no quiero mezclar los temas entonces, si ahora vamos al curso de Azure, entramos a nuestro app service y aquí en autentificación y autorización, que lo primero es decir para qué sirve qué sirve, pues cuando tú entras en por ejemplo una web y haces un login pues tú a lo mejor tienes puesto que tú tengas que registrarte en esa página con un usuario y una contraseña, eso tú lo almacenas internamente, pues encriptado lo que sea, para poder permitir un acceso a su usuario, pues agregándole un rol para que vean una, pues, unas diferentes partes de tu página, ¿sabes? pues si es un premium, pues verá unas partes que no verá un usuario basic, pues cosas de esas pero también podemos utilizar una autentificación o una autorización, pues yo que sé pues de Facebook, de Twitter, de Google y utilizar que la gente pueda darse de alta utilizando sus cuentas, por ejemplo, de redes sociales o nuestra cuenta de Active Directory de Azure ¿vale? que eso es la Active Directory de Azure y lo veremos en un módulo aparte con lo que si le damos aquí a autentificación y autorización primero nos dice que está activado porque el acceso es anónimo con lo que si le damos a activado ¿vale? nos salen aquí unos proveedores de autentificación de momento por defecto por ejemplo, podemos utilizar uno de Microsoft, de Twitter, de Google, de Facebook o de Active Directory, entonces pongamos, por ejemplo que cogemos uno de Facebook pues para coger uno de Facebook tú tienes que tener creado una aplicación de Facebook en la cual nos dan una idea de aplicación y el secret de la aplicación para poder conectar con esa aplicación y dependiendo de los datos que queramos obtener pues el public profile, los user friends, los emails estos son los permisos que van a salir el típico pop-up este que sale de Facebook diciendo esta aplicación va a requerir estos permisos pues esos permisos son los que tú hayan marcado aquí ¿vale? le das a aceptar y entonces ya desde tu aplicación tendrás un botón que sea a autorizar ¿vale? para que le salga ese pop-up y si le da a ok pues directamente se te añadirá a la autorización de tu app service pues como esto pues igual Twitter pues Twitter igual necesitas tener una clave y un secret para poder conectar con esa app de de Twitter y con Microsoft igual ¿vale? tener una aplicación de Microsoft Microsoft en la cual saldrá un pop-up pidiendo una serie de permisos o el Azure el Active Director que esto es que tú tienes un aquí ¿vale? vamos a verlo de momento muy por encima tú tienes un un directorio activo de Azure y tú aquí por supuesto necesitas tener un Azure Active Directory premium ¿vale? para poder ver esto también puedes hacer una prueba gratuita ¿vale? pero tú vas aquí añadiendo usuarios control de accesos localización global pues eso pues lo que es un servidor de identidad ¿vale? entonces tú aquí puedes ir añadiendo usuarios ¿vale? puedes crear usuarios usuarios crear un usuario de invitado tal o lo que sea la cuestión es que tú si tienes el directorio activo de Azure luego desde la autorización o autentificación o autorización podrás configurar el el directorio activo y se podrá la gente autentificar contra tu site bajo estos datos que tú tengas en el app service pues bueno en este vídeo solo quiero solo quería que supierais pues eso existe que podemos autentificarnos muy fácilmente a través del portal de Azure configurando nuestra aplicación que vamos a usar para utilizar esa autentificación o esa autorización de acceso a nuestro site y poco más ¿vale? si tienes alguna duda quieres ver algún ejemplo alguna inquietud lo que sea ya sabéis caja de comentarios twitter correo si no estás suscrito al canal y te parece interesante y te está aportando pues suscríbete y darle a la campanita que eso es muy importante para para que os para que os notifiquen cada vez que publique un nuevo vídeo también me interesaría mucho que me dirás tu feedback de cómo te está pareciendo el curso si te está pareciendo interesante está siendo un tostón no te está aportando te está aportando mucho pues todo el feedback es siempre bien bienvenido pues no me enrollo más un saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego